Hola Acuario, buenas noches. Vamos a comenzar con la tirada del signo de Acuario. Esta es una tirada generalizada, después vamos a hacer para los casados y después para los solteros. Sería general, casados y solteros. Vamos a ver qué es lo que le traen las cartas para ustedes, Acuario. Que es lo que le traen las cartas para ustedes, Acuario. La primera persona que voy a escoger para tirarle las tres primeras cartas se va a llamar Karina Rendó. Nacida el 23 de enero de 1982. Karina Aguilar, espero que te llegue este mensaje en el video de Acuario. Sé que eres una de mis fans y que siempre ves mis videos, pues aquí te va la tirada. Son las tres primeras cartas y después continuamos con la tirada en general para el signo de Acuario. Acuérdate Acuario que si estás interesado en que yo te nombre en mi video, déjame tu fecha de nacimiento y déjame tu nombre completo, ¿ok? La primera persona, la primera persona que me ponga su fecha de nacimiento y me ponga su nombre completo, lo mencionaré en el video que voy a hacer la semana que viene. Y comenzamos con Karina Aguilar, que se llama Karina Rendón, nacida el 23 de enero de 1982. Karina, la primera carta que te estás abriendo para ti dice, todo tiene que terminar. Ese dolor tan grande que tú tienes, Karina, tienes que dejarlo. Deja que pase, tú te sientes dolida. Quizás puede ser por una persona que partió de tu vida o por cosas que están pasando que no te sientes bien. Puede ser por problemas económicos, puede ser por muchas cosas que tienen que terminar ese dolor que sientes en tu alma. Dice que llegó la hora de sanar tus heridas. Tú sabes que eres una persona muy sensible, ¿ok? Y por eso te afecta tanto las cosas que las demás personas hacen en tu contra. También estoy viendo acá que tienes que tomar una decisión, Karina. Es el momento de tomar esa decisión importante en tu vida. Te veo como una toma de decisiones, puede ser por una pareja, puede ser en casa, puede ser por un negocio. O puede ser porque ya quieres acabar de terminar con todas las cosas malas de tu vida. Es decir, tú tienes que tomar esa decisión y eres la única que puedes, Karina. Y la última carta que te voy a tirar. Tú sabes, Karina, que tú eres una persona que no te gusta la infidelidad. Para nada. Eres una persona muy estable. Eres una persona que te gusta el matrimonio duradero, ¿ok? Así que si estás casada, pues felicidades. Y si no estás casada, estás en búsqueda de esa persona que tiene que ser estable para ti. ¿Ok, Karina? Tú no aceptas de ninguna manera la infidelidad. A ti te gusta más estar sola. Si no ves en esta persona como una estabilidad para ti. No lo disfrutas. Creo que disfrutas más la soltería para no verte defraudada, ¿ok? Y aquí termino las cartas para ti, Karina. Espero que te hayan gustado. Son tres cartas las que leí para ti. Vamos a comenzar con el signo en general de Acuario. Acuario, vamos a ver qué es lo que te traen las cartas para ti, ¿ok? Vamos a ver. Acuario, dice que tú eres una persona avariciosa. Pero avariciosa en el sentido que a ti te gusta vivir bien. Te gusta estar bien, ¿ok? Eres una persona que cuando tú quieres algo vas por todo. No te quedas a media. Entonces, eres una persona que te gusta tenerlo todo, ¿ok? La otra carta que me está saliendo acá. Tienes que tener mucho cuidado con una mujer que te está haciendo mucho daño, Acuario. Esta persona viene a tu vida simple y llanamente para voltearla de cabeza. Esta persona es una persona muy fría y muy calculadora. Tú siempre tienes que estar presente, Acuario, que tú eres una persona muy sensible. Eres una persona muy leal, ¿ok? Y que te gusta pasar tiempo a solas, pero cuando no tienes una pareja estable en tu vida, ¿ok? Veo acá, Acuario, que te está saliendo en tu vida un signo de tierra. Esta persona puede ser un Tauro, un Virgo o un Capricornio. Pero tú tienes que reconocer que puedes ser también un hombre muy autoritario. Para ti los signos de aire son signos muy buenos, son signos muy compatibles contigo, ¿ok? Así que debes de experimentar el signo de aire como pareja para ti, Acuario. Veo que le tienes miedo al fracaso. Como te estaba diciendo en la primera carta, tú eres una persona que te gusta tenerlo todo y no te gusta perder para nada, ¿ok? Dice que tú te adaptas rápido a las transformaciones en tu vida, Acuario. A ti las transformaciones no te hacen daño, por lo contrario, tú eres una persona que te adaptas muy fácil a la transformación porque eres una persona muy creativa. Acá estoy viendo que tu pasado regresa a tu presente para robarte el corazón. No sé quién será el que venga de tu pasado, pero hay una persona que viene de tu pasado a robarte ese corazón. Tú eres una persona de mente muy abierta, Acuario, ¿ok? Tú aceptas a todo el mundo tal y cual es. No importa los defectos que tenga esta persona porque tú sabes ser amigo con esta persona, ¿ok? Tú eres una persona leal. Dice que hay una persona que se arrepiente por haberte perdido. Esta persona está lamentándose mucho, está llorando mucho, está triste esta persona. Dice que vienen festejos para ti. Hay una celebración cerca, Acuario. Puede ser un cumpleaños, un bautizo. También me dice que tienes que tener mucho cuidado con el robo en la casa y que te dejes sin nada. Así que si tienes pensado salir de viaje o tienes pensado, no sé, que te vas en las noches y dejas una ventana abierta, una puerta abierta, mucho cuidado porque te pueden estar vigilando y robarte, ¿ok? Si vas a hacer un negocio, si vas a comprar un carro, si vas a hacer la venta de una casa, mucho, pero mucho cuidado. Acuario, en estos momentos tú estás que no te interesa la opinión de nadie, para nada. Acá yo veo que tú prefieres estar sola o solo que mal acompañado. A ti la compañía no te es necesaria porque es que tú disfrutas de tu soledad, ¿ok? Pero no es menos cierto que te gusta mucho la estabilidad, ¿ok? Creo, Acuario, que tu curiosidad te está dando cuenta de que hay una persona que te está haciendo daño. Creo que tú eres un signo muy curioso y te gusta averiguar mucho, te gusta cómo leer, estudiar mucho, te gusta cómo aprender cada día más de las personas, ¿ok? Tú no eres nada confiable, tú no confías de las personas así de fácil, para nada, porque ya te han hecho mucho daño y creo que has aprendido de los golpes. Tú estás trabajando mucho en una relación para que esta relación funcionara y no se acabara, Acuario. Pero veo que ese amor, veo que ese amor llegó a su fin, Acuario. Este amor llegó a su fin por una sola razón, porque tú te preocupabas más por él que él por ti. Así que no sé en qué situación tú estás en estos momentos, pero veo que la relación de Acuario se acaba, porque la preocupación, porque la relación durara, porque a ti te gusta esa relación estable, te gusta esa relación duradera, ¿ok? Y parece que las cosas no funcionaron bien. Aparte, tú llamaste a esta persona y le dijiste las cosas tal y como era. Hay que ver que tú eres una persona muy sincera, Acuario, o muy sincero. Veo que tienes muchos proyectos, muchos, pero muchos proyectos. Acuérdate que tú eres una persona ambiciosa o ambicioso y te gusta tener más. Nunca vas a ser una persona conformista. Para ti siempre la palabra ideal sería más. Nunca te vas a quedar tranquilo con lo que tienes, ¿ok? Tienes que tener mucho cuidado con una mujer que estoy viendo en las sombras y esta mujer quiere hacerte muchísimo daño. Así que cuídate de esta mujer para que no tengas más problemas, ¿ok? Dice que viene un inicio o un comienzo de una nueva vida. Acá también estoy mirando, Acuario, donde hay algo que tú piensas que va a demorar mucho y esto va a llegar más rápido de lo que tú te imaginas. Acá veo que tu relación se está tornando, o más bien el que se está tornando frío, el que se está tornando correctante eres tú, Acuario. Vamos a ver que tú eres una persona que cuando ves que esta relación se está acabando, tú tomas tu espacio, ¿ok? Tú eres una persona que te alejas y tomas tu tiempo para tomar tus decisiones. Vamos a estar acá. Sabemos que a ti la transformación, es decir, el cambio de pareja no es algo brusco para ti, porque a ti te gustan las transformaciones y cuando ves que estas cosas no están funcionando como es la pareja, ¿ok? Tú simplemente le das paso y le dices, esto se acabó, vas directo al grano y le dices, ya no siento más amor por ti, esto se terminó. Porque acá veo donde es posible que la relación tuya se acabe más pronto de lo que tú te imaginas, ¿ok? Están teniendo muchos problemas, están teniendo muchos conflictos. Creo que, no sé por qué, a Acuario siempre lo rodea mucho lo que es el conflicto, el problema en el trabajo, en la casa, con la pareja. No entienden por qué, porque ustedes son unas personas de muy buen corazón y muy buenos sentimientos. Creo que hay veces que se llevan a... Es porque se llevan a su casa el trabajo, ¿ok? Y eso tienen que dejarlo en el trabajo. Todos estos problemas los cargan siempre encima y quieren resolver y ayudarle el problema a todo el mundo y no es así. Acá veo que va a haber un inicio, un comienzo de una nueva vida. Te puede llegar una sorpresa de decirte a tu mujer que está embarazada, ¿ok? Si no es que ya lo dijo. Pero también esa buena noticia puede ser de un negocio, de un proyecto, de algo que tienes en mente. Acuérdete que tú eres una persona que te gusta cada vez tener más. Eres muy ambicioso en ese aspecto. No te conformas con poco. Te veo empoderado, te veo bien, te veo céntrico, ¿ok? Eres una persona que tú aceptas a todo el mundo, sea gay, sean heterosexuales, sean bisexuales. Para ti eso no es un problema para nada porque esos tabuses para ti no existen, ¿ok? Vamos a ver que tú eres un signo muy intelectual y te veo como trabajando en un lugar que te sientes cómodo, que te sientes bien, pero a la vez te sientes fuerte, te sientes egocéntrico, te sientes el único, te sientes muy bien en la posición donde tú estás, acuario. Pero no dejan de haber problemas, no dejan de haber situaciones, discusiones y pleitos. ¿Por qué? Porque todos los problemas te los estás llevando a casa y los de casa te los llevas al trabajo. Tienes que tener un punto medio y llamarte a solas y decirlo. Los problemas de casa se van a quedar en casa y los problemas de trabajo se van a quedar en tu trabajo. Yo sé que para ti no es un problema quedarte solo y decirle a tu pareja en directo que ya no quieres nada más con esta persona, pero tienes que entender, acuario, de que hay cosas en la vida que se deben, ¿verdad?, como mantener, ¿ok? Porque es posible que esta persona, tú estés enamorado de ella o ella esté enamorado de ti y no es necesario romper una relación por boberías. Dice que la justicia divina te va a venir ayudando, acuario. Acá ve una mujer muy egoísta, una mujer muy terrible, una mujer malísima que todo lo quiere para ella. ¿Quién es esta señora, acuario, en general? Dice que la luz viene a tu vida, dice que viene el iré y el desenvolvimiento, dice que viene transformaciones, vienen cambios para ti, cosas que son muy buenas, ¿ok? También vamos a ver que tú eres un signo muy leal, ¿ok? Puede ser que esta persona te esté diciendo cosas, pero tú jamás le vas a decir nada porque es la mujer de tu mejor amigo o es el marido de tu mejor amiga. Entonces tú ahí nunca te vas a meter. Tú prefieres quedarte solo o sola que venir a romperle la relación a una persona que tú estimas mucho. También hay que ver que todos estos problemas de casa, a todos estos problemas del trabajo, al tú tener una personalidad tan sensible, te afectan mucho, pero mucho, mucho. Así que esto es lo que te quieren decir las cartas. También vamos a ver que tú eres una persona que te gusta soñar, te gusta tener ilusiones, te gusta como cumplir tus sueños, ¿ok? Y tú luchas por eso. Creo que cuando se trata de tus sueños, cuando se trata de tu vida, eres una persona implacable, ¿ok? Eres una persona que vas por todo y no dejas nada para nada. Y así termino la tirada para el signo en general de acuario. Creo que acuario es un signo muy hermoso, un signo muy lindo, donde se lleva mucha calda encima de él. Acuario, tienes que tratar de soltar, no puedes seguir con todo ese peso encima de ti para que las cosas puedan empezar a surgir mejor. Acuérdate, tienes que tener mucho cuidado de esta persona envidiosa, que todo te lo envidia hasta la ropa que te pones. Así que mucho cuidado. Vamos para los casados. Tú, acuario, que estás casado, dice que viene propuesta, viene reto, avance, llegada, cosas buenas para ti, ¿ok? Dice que puede ser una propuesta de trabajo, puede ser una propuesta de comprar una casa, puede ser una propuesta de amor, ¿por qué no? Quizás el amor llega a tu vida para quedarse. Vamos a saber que tú, para ti no es ningún problema quedarte solo ni sola. Tú eres una persona bien sincera. Y si esta persona que viene a hacerte la propuesta simplemente no te gusta, tú se lo vas a decir de frente, no me gustas. Tú eres una persona muy directa. Acuario. Vamos aquí. Dice que hay un alejamiento, hay un corte de algo que te estaba haciendo mucho daño. Dice que tú te vas a alejar totalmente de esta persona porque ya no aguantas más. Pero puede ser de una persona, quizás puede ser de un trabajo, o quizás puede ser de un país, de un estado, de un lugar donde ya no te sientes bien. Acuérdate que tú eres una persona que aceptas muy fácil la transformación y creo que la transformación viene a tu vida para ayudarte a estar mejor. Tú eres un signo súper creativo. Tú de todos vas a sacar cosas buenas para ti. Hay un hombre casado que te está dando vuelta. Acuario. Acuérdense siempre, Acuario, que esto es una tirada generalizada para muchos de ustedes. Acá veo una persona casada, una persona que te está tirando los perros, como se diría vulgarmente en Cuba. Sobre una persona que quiere que tú tengas una relación con él, pero que sea nada formal. ¿Ok? Así que mucho cuidado con esta persona porque no creo que venga con buenos sentimientos hacia ti. También estoy mirando acá, donde tú te sientes presa, te sientes triste, te sientes como tú te has puesto donde tú estás, Acuario. Creo que tú te has aislado del mundo, te has aislado de las personas, porque te hicieron mucho daño. ¿Ok? Vamos a ver que tú eres una persona muy introvertida y esa es otra cosa y es otro aspecto que tú tienes, Acuario. También veo donde te veo llorando, te veo ansiosa, te veo triste, te veo donde no quieres ir a bañarte, donde no te vistes, donde no te arreglas, Acuario. Porque te sientes como que las cosas que tú estás haciendo han sido en vano. Es posible que en esta pareja, en este matrimonio, se esté acabando la relación y te sientes muy agobiada, te sientes muy triste, las discusiones son agobiantes para ti. Vamos a saber que tú eres una persona muy sensible y sobre todo leal. y cuando te traicionan, te puedes volver una fiera. Dice que una persona parte de la relación, esta persona se va de la relación, pero también se puede ir de un trabajo o de una casa, se puede ir de varios lugares, así que tú vas a buscar de el lugar que tú quieras irte. Aquí veo donde tú partes y no miras ni para atrás, donde no te interesa lo que vas a dejar. Tú dices que mejor solo quemar acompañado. Veo que todo va a terminar, Acuario. Todo este dolor dice que tú has trabajado mucho por olvidar a esta persona y no se ha podido. ¿Qué pasa, Acuario? Definitivamente tú eres el rey o la reina de la transformación. Tú quieres cambios en tu vida, tú quieres cosas buenas para ti y todo esto te lo va a dar. O los Dumare, dice o los Dumare que tú eres un signo mágico, tú eres un signo que pides por tu boca, que las cosas que tú deseas se van a realizar. Aparte, tú eres una persona muy humana, te preocupas mucho por las personas y eso es un punto muy a tu favor para que los Dumare siempre te tenga en cuenta. Esta persona se va de la relación si no eres tú el que te vas de la relación y no quieres saber más nada de este matrimonio. Dice que te vas a ir de la familia y vas a dejar esa familia atrás. ¿Pero qué es lo que sucede? Estas dos familias quizás tienes hijos y tienes que saber que tus hijos siempre van a ser tus hijos que tú vas a dejar a ese hombre. O a esa mujer, no a tus hijos. Tu familia es lo que tú creaste y siempre va a estar para ti. Yo sé que tú eres una persona muy humana, eres una persona súper sensible y estás pasando por una transformación en la vida muy agobiante. en estos momentos ya que esta persona está partiendo de tu vida ya que tú tomaste la decisión de luchar por tus hijos, por tus hijos seguir adelante. Dice también acá, dice más Francisca, que pierdas esa venda que te has puesto tú misma en los ojos. Dice que tienes una encrucijada en tu vida y no la acabas de romper. Sal de ese círculo vicioso, acuario, porque necesitas perder el miedo a lo nuevo. Acuérdate que tú eres una persona que tienes mucho apego a las cosas materiales y te gusta siempre prosperar. Así que no vas a dejar de ser ambicioso. Creo que la ambición es algo en lo que te ayuda a salir adelante y a ser muy perseverante. También veo acá donde tú te sacrificas mucho por personas y estas personas siempre te dan la espalda porque sigues ayudando a las personas que no hacen nada por ti. Veo una celebración de un cumpleaños, quizás tu hija cumple 15 y quiere que tú estés en esa celebración. Acá estoy mirando también, puede ser una celebración de un trabajo, pero no es menos cierto que una persona va a venir a pedir perdón o disculpa, ¿ok? Esta persona puede ser que ya esté casada hasta en otra relación, pero a ti todavía te duele lo que esta persona te hizo. Para los casados, dice que esta pareja que se fue de tu vida sin decir ni adiós, regresan pidiendo perdón y disculpas. Dice acá los Dumares de que por orgullo se va, por necesidad regresa, Acuario. Acá también estoy viendo una persona que esa eres tú, Acuario, donde te quedas solo. A ti te gusta la soledad, te gusta pensar las cosas que vas a hacer, Acuario, te gusta tener una decisión exacta de lo que tú vas a hacer. Aunque no dejo de reconocer que tú eres una persona muy lógica, ¿ok? Y de mente muy abierta. Y no se puede dejar de reconocer que eres un poco excéntrico. Es posible también, ¿ok? Te gusta llamar mucho la atención. Acá veo donde tu vida se derrumbó, Acuario. Tu vida se hizo ñico porque no acabas de soltar. Tienes que soltar todos estos problemas que tanto te están afectando. Dice que son problemas de amor, problemas del corazón. Porque esta tercera persona vino a romper tu matrimonio. Aquí te estoy viendo como triste. Vamos a saber que tú eres una persona bien sensible. Y entonces creo que esta toma de decisiones te tiene muy afectada o afectado, Acuario. Pero te veo debajo de un árbol, te veo pensativo, te veo solo principalmente. Donde no sabes qué decisión vas a tomar. No sabes con cuál de estas personas te vas a quedar. Acá veo que hay personas para ti, pero que tú no la ves. ¿Por qué? Porque estás metido en tu dolor, metido en los problemas que estás pasando en tu matrimonio. Y no ves que sí tienes más opciones en tu vida. Tienes más opciones con personas que quizás puedan llegar a ser feliz. Acá me sale una carta. Dice que pienses bien lo que vas a hacer. ¿Ok? Tómate tu tiempo como lo estás haciendo. Es lo mejor que puedes hacer para que llegues al matrimonio y llegues a la felicidad. Dice que la estabilidad es algo que necesitas con urgencia. Estás en una toma de decisiones muy importante en tu vida. Acuario, toma la decisión correcta, pero no te apresures. No dejes que nadie te apure. ¿Ok? Tú tienes que tomar la decisión justa. Tú eres una persona muy justa. Tú eres una persona que siempre vas a velar por los demás. Eres una persona muy caricativa. Eres una persona muy cariñosa, sensible. ¿Ok? Y tú jamás le vas a traicionar a tu marido ni a tu esposa porque no está en tu naturaleza. Eres una persona muy fiel. Acá también estoy viendo, acuario, donde hay una inestabilidad. Pero esa inestabilidad puede ser por personas que están deprimidas, personas que están padeciendo depresión o de depresión. Puede ser también o quizás de diabetes. Pero viene un cierre de ciclo. Tú vas a cerrar todos los ciclos de tu vida porque ya tú no aguantas más esa ansiedad por un ser amado que no te deja dormir. A pesar de haberte ido de la relación porque tú sabías que esta persona te estaba siendo infiel, tú lo enfrentaste, le dijiste a tu esposo mira, ya yo no quiero más infidelidad, ya yo no quiero saber más nada de ti y yo me voy de la relación porque ya no aguanto más tantas mentiras. Fuiste al directo. Veo una persona que te está vigilando mucho cuidado con esta persona porque no tiene buenas intenciones hacia ti. Veo otra persona que te está vigilando pero esta persona tú no le has dado la oportunidad para que platique contigo, ¿ok? Esta persona que viene a traerte abundancia a tu vida es una persona que viene quizás de tu pasado, ¿ok? O es posible que la estés conociendo nueva. Porque acá veo donde tú le das una oportunidad al pasado o una oportunidad al futuro. Voy más al futuro que al pasado porque no creo tú no eres un signo que sepas perdonar. No, tú las infidelidades simplemente no las perdonas. Vamos a ver para los solteros qué es lo que me trae el tarot. Dice que tienes muchos sueños e ilusiones. Acuario, dice que estos sueños se te van a cumplir. Si estás teniendo algún tipo de problema de papeles, estos papeles se van a resolver. Hay mucha brujería para que haigas tabanqueras y no puedas llegar al éxito. Tienes que tener mucho cuidado tú que estás soltero. Hay intenciones ocultas. Hay mucha brujería con problemas de papeles que estás haciendo. No sé si será que estás cobrando una herencia o algo que tú quieres. Hay una persona que se quiere quedar con todo. Así que vas a tener que tener mucho cuidado, Acuario. Mucho cuidado firmando letras pequeñas. Mucho cuidado. Dice a los dos mares que te está dando muchas herramientas para que tú puedas salir adelante. Acá es donde tienes que empeñarte, es donde tienes que sacar ese yo que tú tienes, Acuario, para salir adelante y vencer todos estos problemas que van a venir a tu vida si no es que ya los tienes. Acá también, Acuario, estoy mirando donde no me debes de firmar ningún papel que vayas a hacer una compra de una casa, de un carro, de un negocio. No. Busca un abogado. Primero, asesórate. Ok, si estás en una demanda de papeles, no lo firmes. Dice que va a haber engaño, va a haber mentira. Va a haber estafa para ti, Acuario, en esta semana. Dice que las intenciones ocultas es para que tú te enfermes. Es posible que te estén haciendo brujería para que te sientas mal. Por eso te sientes tan deprimida. Por eso te sientes tan ansiosa. Por eso no me duerme bien en las noches. Ok, dice que la estabilidad de tu matrimonio se vio muy, pero muy afectada. Por eso estás soltera. Hoy en hoy tú partiste de la relación, pero todo fue por problemas religiosos. Hay una persona que viene a reclamarte algo que se dijo. ¿Quién es ese espíritu que siempre te cuida mucho, Acuario? Aquí ve un espíritu que puede ser de una abuela o de una madre. Este espíritu vestía siempre de gris o carmelita. Este espíritu siempre te ayuda porque dice que tú eres la niña linda de sus ojos. Ok, viene un hombre bueno a tu vida. Dice que ya no esperes mal lo que tú sabes que no va a llegar. ¿Por qué sigues esperando algo que tú sabes que no va a llegar? Esa persona que está casada es muy posible que no vire hacia atrás. ¿Por qué sigues esperando a esta persona? Y que estás haciendo daño, Acuario. Sencilla y llanamente. Para los Acuarios que tienen problemas de corte ¿Ok? Que tienen problemas de justicia que están esperando papeles quiero que sepan que muchos de ustedes van a salir victoriosos de toda esta situación. Es posible también que algunos de ustedes estén perdiendo una casa porque estén en Flocoche o estén como que la casa e hipotecada. ¿Ok? Es posible que pierdan la casa. Es muy posible porque los acreedores los tienen muertos locos. También quiero que sepan que estás en la fertilidad Acuario protégete si no quieres caer embarazada. Acá hay un hombre muy estable y muy sensible y cariñoso que viene a tu vida si no es que tú estás con esta persona y ya lo estás conociendo Acuario. También quiero que sepas que tienes que tener mucho cuidado con esta mujer tan fría tan intolerante y eso tú lo ves como que te cae pesada esta mujer esta mujer tú no la soportas entonces como tú no la soportas sácala de tu vida completamente. Me están diciendo las cartas dicen las cartas que tú vas a tener un intenso crecimiento personal tú sabes que tú eres una persona muy intelectual y que siempre vas a salir adelante porque te gusta ser grande en esta vida tú simplemente tienes que ser tú mismo y con eso vas a vencer todos los obstáculos. Y también por última carta que te voy a tirar a tirar dice que tienes que ver claramente las cosas que te están diciendo porque quieren confundirte Acuario ¿ok? Así que tómate ese tiempo a solo tómate ese tiempo a solas para ti piensa las cosas que están pasando no te dejes influenciar por nadie y toma la decisión tú. Mis bendiciones para ti Acuario siempre te deseo cosas buenas acuérdate que si quieres una tirada privada contáctame al 956 202 2420 que con mucho gusto los ayudo a todos ustedes.